Antonio Ibarra, un joven que se ha superado a sí mismo y ha hecho de nosotros un espectáculo móvil sin competencia, el cual a muchos los deja temblando donde pisan. Y saludando al mejor técnico de Cartagena, mi compadre, Luis Fernando Fuente, y no darse tanta fama de ser el rey del mundo. Este era mi compadre, con este rucho que era Cartagena, 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 Cartagena. Cartagena, 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 bailando champeta, con el príncipe, tu papa. Yo soy negro, yo soy tu gruñita, sencillamente espectacular. Oye, Álvaro Gómez, saludame a toda la gente de Toluviejo y Toluflaia. Saluda para el pirata y el yorki La gente de Tolú, Tolú, Tolú Príncipe Sencillamente Espec, Pec, Pec La jugulada La gente de Pato, Magdalena También que goza con el príncipe Y la gente de Vibayunca Bayunca, Bayunca, Bayunca Para mí, de propio barato Para mí, de propio barato Bailando, bailando, champeta Y la gente de Pato, Magdalena Bayunca, 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 Bayunca El Príncipe Guapea, Metralla Y la gente de Tierra Bomba Guapea, Miguel Yo soy un negro más fiel Y así te doy, manduco Todos tenemos competidores Pero sí tenemos invitadores El Príncipe Güeyo de una patatillada sana Que siempre nos aclama El Príncipe Invitado Pero nunca Igualado Saludando 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 Vamos a los chicos Playboy Play, 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 play Oye Gabriel Y los chicos Hell Jr. Los chicos Hell Jr. Los chicos Panto Guau, 20 Tico 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 Tico